Sinceramente creo que jugando como jugamos, proponiendo como proponemos, las ocasiones que se crean, pues tenemos que sufrir un poco menos con ese marcador tan corto. Porque siempre en esta categoría, si el marcador está así, los equipos siempre están metidos en el partido. Yo creo que a partir del segundo gol, mira que era poco tiempo lo que quedaba, pero ya no era con tanta profundidad esa posesión que tenía y demás. La asignatura pendiente del partido está claro que es el finiquitar el partido con lo que estábamos viendo en cuanto a juego, en cuanto a creación de oportunidades y demás. La lectura positiva es que seguimos creciendo con una idea de juego, con victorias y ante un rival que es competitivo y que pelea mucho. Yo creo que el equipo, de hecho el cambio, no ha sido para dar un paso para atrás. El cambio ha sido para dar un paso para adelante más. El cambio ha sido para intentar hacer ese segundo gol. Y entonces, cuando yo hago ese cambio, podría haber hecho perfectamente el cambio de Regino y meterlo de pivote, que ha jugado muchas veces de pivote defensivo. No tenía yo esa sensación, pero sí es verdad y es palpable que en cualquier jugada un gol se mete. Un córner, una falta lateral. La idea de partido que hemos tenido yo creo que es perfecta. Lo único que tenemos que intentar hacer las ocasiones tan claras e intentar terminar la en gol. Porque si no, se crea una atmósfera un poco de que no terminamos de cerrar el partido y que ellos en cualquier momento nos pueden hacer daño. Y esa es quizás la asignatura pendiente que hemos tenido en los dos partidos de casa, en los dos últimos. En el primero es un poco distinto. Pero estoy muy satisfecho con el rendimiento de todos los jugadores. Tenemos que tener una cosa clara, que es que todos los jugadores de la plantilla tienen que estar al 100%. Porque hoy uno que venía jugando habitualmente y casi siempre los 90 minutos, Adri, pues no puede jugar. Y mañana es otro y pasado es otro. Ahora Camacho ha tenido un golpe y tienen que entrar más rufos. Esto lo que nos dice claramente que somos pocos y que tenemos que estar todos enchufados. Somos pocos, digo, que no somos 22, que somos 16 jugadores de campo. Y por lo tanto tenemos que estar todos enchufados porque el partido requiere del esfuerzo de todos los jugadores. No, yo hoy lo he visto completamente distinto. Yo creo que hemos aguantado mucho más toda esa... Quizás no tan elaborado como en la primera parte, pero también es un poco normal que el peso del partido al final... Uno, esos esfuerzos físicos que se hacen al final, no... Bueno, pues que el juego no sea tan fluido y demás. Pero yo creo que hoy hemos alargado bastante el buen juego, ¿no? Hemos cambiado un poco en los últimos minutos con la idea de meter los dos delanteros y poner a los extremos a pierna natural para sacar centro. Y bueno, hemos hecho otra variante de lo que veníamos haciendo en el primer tiempo. Yo estoy satisfecho con la evolución que estamos teniendo, pero no hemos hecho nada. Queda un mundo y la línea que tenemos que tener es esta. La línea de que tiene que estar todo el mundo enchufado, que todo el mundo es importante y que todo el mundo va a tener su momento. Por lo tanto tenemos que seguir con la misma cabeza fría. Gracias. 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 Gracias.